Tengo que reconocer que fui duro contigo Tengo que reconocer que fui un poco impulsivo Sé que tienes la razón por eso vine a verte Quiero disculparme hoy aunque diga la gente Sabes que por mi culpa perdí tu cariño Al menos quiero pedirte que seamos amigueros Sé que tienes la razón por eso vine a verte Quiero disculparme hoy aunque diga la gente Eres tú la mujer ideal la que me dio su amor La incondicional aunque ahora no estemos juntos Para mi eres algo especial Aunque no digas que una palabra sé que tu sonrisa esta bella mañana Me disculpas y me dices que me amas Tengo que reconocer que tu me ganas Tengo que reconocer mujer que tu me ganas Que tu me ganas Que tu me ganas Me meto abajo en la cama Me escondo abajo en el sofá No puedo con esa negra Me va a matar, me va a estropear Tengo que reconocer mujer que tu me ganas 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 Por eso Esa cosa que me hiciste mami me gustó Que cosquillita me hace Es tu cintura que bate Y bate que bate mi chocolate Tengo que reconocer mujer que tu me ganas 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 Ay, repito yo Me voy con dos Porque veo que también ya no me quiero Yo no te importo Y te fuiste con el otro Lo mismo voy a hacer yo Si, porque no Sex, sex, sex Sexophone Afrinca Su Su Ay, oh Que tu me ganas Que tu me ganas Que tu me ganas Si me da la gana Que tu me ganas Por la mañana, por la madrugada Que tu me ganas Tienes una sola opción Mira a ver si te hace falta Es el cañón de la nueve Y eso es con bala de salvar Se descargó tu pistola Se ha regado la bola Y empezó la batalla Y empezó Se te acabaron Que se te acabó Se te acabaron las balas Eh, eh Se te acabaron Que se te acabó Se te acabaron las balas Eh, eh Se te acabaron Que se te acabó Se te acabaron las balas Su Se te acabaron Que se te acabó Se te acabaron Se te acabaron Las balas Se te acabaron Se te acabaron las balas Se te acabaron Que se te acabó Se te acabaron las balas En cuestiones del amor tú me ganas Ay mamá Se te acabaron las balas Se te acabó, se te acabó Se te acabaron Dímelo Se te acabaron las balas Se te acabaron Que se te acabó Se te acabaron las balas Se te acabaron Se te acabaron las balas Se te acabaron Se te acabaron las balas Sangre fría Se te acabaron Se te acabaron las balas Se te acabaron Se te acabaron las balas Se te acabaron Se te acabaron las balas Gracias.